Hola, hola a todos. Bueno, aquí estamos con Sergio y vamos a hablar un poquito sobre cómo es ser un profe de español online. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Hola, Fabi, ¿qué tal estás? Bien. Muy bien, muy bien. Aquí muchas gracias por venir, por aceptar mi invitación y si te parece vamos a hablar un poquito sobre nuestra profesión, profesor de L online. Te he preparado algunas preguntitas sobre un poco tu pasado, tu vida. A ver, a ver qué tal se dan. Primera pregunta, en la escuela y en el instituto, ¿qué tipo de estudiante eras? A ver, yo era de los buenos, es decir, era de los que estudiaba y de los que cuando el profesor ponía deberes los hacía. Pero poco a poco, a medida que me iba haciendo grande y mayor, pues sobre todo cuando ya empecé la universidad, ya me empecé pues a ser un poquito peor estudiante porque mi inteligencia, mi cabeza, no daba ya de más, era llegaba ya al límite, ¿no? Y entonces, pues bueno, en el colegio y en el instituto, por un poquito ya que te esforzabas y te esforzabas un poquito, pues ya destacabas, ¿no? De la mayoría y entonces a mí pues me tenían como un buen estudiante. Pero no porque fuese inteligente, yo tenía una inteligencia media. Pero bueno, luego llego a la universidad y dije, hasta aquí he llegado ya, más ya no me dan y me quedé pues en la medianía, en el medio de todo. ¿No sería también por la vida universitaria salir y descubrir un poco más el mundo? A ver, yo estudié biología, o sea, yo estaba rodeado de mujeres. A mí por eso me gustó la carrera. Las carreras de letras en España son carreras de mujeres donde pues hay muy pocos hombres, ¿no? Y lo malo es que claro, se organizaban pocas fiestas en filología, bastante pocas fiestas, no sé si porque nos gustaba leer mucho o algo así, pero las pocas fiestas que se organizaban, la organizaba yo con un amigo que éramos de los pocos chicos que había en la fiesta, en la universidad, y allí pues conocíamos a bastante. Pero no, la verdad es que no viajé tampoco mucho hasta que terminé la universidad. Y estudiaste en Barcelona, ¿no? Vale. ¿Y por qué decidiste estudiar tu carrera? Pues no sé si esto pasará o será muy común con la gran mayoría de personas, pero yo con 18 años, que es cuando empiezo la universidad, yo tampoco sabía muy claro qué quería hacer. Es decir, que en España al menos el sistema educativo es bastante lineal hasta bachillerato, hasta los 16, 17 años, en los que ya tienes que empezar a pensar hacia dónde te vas a especializar. Pero claro, pasa todo tan rápido, desde los 16 hasta los 18, que claro, tú te ves en los 18 años y dices, bueno, ahora de aquí tengo que hacer algo, ¿qué hago, no? Y entonces la decisión que tomé, por la que al final acabé estudiando filología, fue porque a mí me gustaba leer. O sea, yo era de los que le gustaba la literatura. Y dije, mira, oye, por eliminación, literatura, filología, es lo que mejor funciona, ¿no? A pesar de, por supuesto, de que no es una carrera con muchas salidas o con muchas oportunidades laborales más tarde. Y en cuanto a tus padres, ¿qué querían que estudiaras? Yo tuve, tuve suerte con mis padres, ¿eh? Quiero decir que no, nunca pusieron presión, más que nada porque una vez lo intentaron y le salió mal. Es decir, a mi madre le gustaba que yo estudiase matemáticas. Yo iba a hacer el humanístico puro, que era letra pura en bachillerato. Y mi madre pensó, hombre, pero un poco de matemáticas te vendría bien, ¿no? Yo siempre había sido horrible en matemáticas. Siempre me había parecido una asignatura muy rara. Y al final acabé haciendo un, no era un humanístico puro, era un humanístico social, ¿no? Con algo de matemáticas. Es decir, hacía latín, pero hacía matemáticas. Y claro, matemáticas no las aprobé. O sea, si ya no lo aprobaba cuando iba al instituto, pues lo iba yo a aprobar menos en bachillerato. Y en efecto, lo suspendí. Era de primer año de bachillerato, la arrastré hasta segundo de bachillerato, tampoco la aprobé y al final se tuvo que reunir la junta escolar para que todos juntos al final decidieran que no tenía que suspender el bachillerato por culpa de una asignatura que era matemáticas. Y al final me la aprobaron por la junta. Pero bueno, que ahí mi madre aprendió la lección, decidió, pues ya sabía yo que podía tomar mis propias decisiones y me dejó estudiar libremente filología. Sí, yo hice letras... Primero empecé con letras mixtas y después me cambié a letras puras por culpa de las matemáticas también, porque se me daban fatal y no me gustaban nada. Que tendrán las matemáticas, ¿eh? Qué será, qué será. Sí. Y bueno, y cuando ya te fuiste a estudiar y a trabajar fuera, ¿tuviste algún tipo de rechazo o maltrato? Bueno, las típicas diferencias culturales. La primera experiencia que tengo es un Erasmus en la que me voy a Suecia y claro, los suecos eran muy raros. Los suecos son gente que culturalmente es muy diferente a la española, pero la verdad es que es gente muy educada. Nunca te ríes mucho con un sueco, o sea, no es como qué divertida esta gente, Dios mío, cómo me río con ello. Pero bueno, son gente educada, tienes que mantener la distancia. Pero bueno, nunca me trataron mal. Bueno, ya luego, pues bueno, luego estuve ya por Sarajevo, estuve por Bosnia, que es una cultura, sí que es cierto, es una cultura eslava, pero eslava mediterránea. Es decir, no son rusos, sino que son rusos del sur, que tienen muchas cositas nuestras, ¿no? Les gusta también hablar muy fuerte y tienen una lengua también muy marcada. Y bueno, no tuve mucha dificultad tampoco. Y luego también estuve en Francia. Bueno, en Francia, pues tampoco tuve problemas. Son las típicas diferencias culturales. Nunca me trataron mal. ¿En Francia estuviste trabajando o estudiando? En Francia es cuando ya decidí saltar al mundo de las academias, o sea, dejarme el mundo presencial, de la enseñanza presencial. Y entonces, en aquel momento, tenía a una novia de Bosnia que la dieron una beca Erasmus para irnos a Francia. Y dije, mira, oye, vamos a tener aquí cinco o seis meses, porque nos dieron media beca, cubiertos económicamente para empezar a tirar esto hacia adelante, ¿no? Y fue allí en Francia, en un apartamento de 16 metros cuadrados, que era un estudio donde vivíamos dos personas, donde hacíamos toda la vida, y donde estudiaba, trabajaba, o sea, hacíamos ahí todo, pues allí es donde empecé a dar mis primeras clases. ¿En qué ciudad? ¿Dónde? En un pueblecito, se llama Arras, que está cercano de Lille, está en el norte, casi diendo para Bélgica, y bueno, nada, es un sitio muy pequeñito. Vale, vale, no, no conozco esa zona. Yo estuve en París, en lo que es la región de París, de auxiliar de conversación. Y bueno, allí, cuando estabas allí en el extranjero y trabajando o estudiando, ¿cómo te sentías? ¿Te sentías integrado o cuéntame? Sí, 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 no tengo muchos problemas, la verdad. A ver, en Suecia, lo malo de Erasmus es que te acabas yendo con gente que habla español, ¿no? Y entonces, pues bueno, no es un problema porque nunca te acabas aclimatando a lo que vendría a ser una experiencia internacional 100% en un ambiente extranjero. Pero bueno, luego también pasó lo mismo en Sarajevo, que allí pues españoles habían poquitos, pero estuve trabajando en una academia que era la única academia que tenía profesores nativos de España y por tanto, pues al final acababas saliendo más con estos colegas españoles que no tanto con el local, ¿no? De allí, y luego también te encontrabas que muchos estudiantes hablaban perfectamente español. Y entonces, pues al final te acabas concentrando en un grupo donde todo el mundo hablaba español, donde a todo el mundo le cantaba España y no notabas apenas la diferencia. Y luego en Francia la verdad es que me pasé todos los seis meses trabajando, casi en el apartamento, trabajando con esto, arrancando el negocio con las clases online y apenas salí fuera. Es decir, trabajé, trabajé, trabajé y trabajé. Pero bueno, sin problemas, ¿eh? Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste en total fuera entre Erasmus y el trabajo? Pues me fui en 2014 y volví en 2019, creo, ¿no? No sé, unos cinco años aproximadamente. Estuve principalmente en Sarajevo, allí que estuve tres años, me fui, luego estuve... No, estuve... Si estuve tres años, me fui y luego estuve otro año más, creo que fue. ¿Y cómo llevas los idiomas? A ver, lengua nativa, español, que es con la que yo me gano la vida. Luego también hablo catalán a nivel oral ahora mismo ya porque si me haces escribir un texto hace ya años que no escribo ningún texto en catalán y de esto pues tengo... De hecho, tengo muchos problemas porque tengo amigos que me hablan en catalán que intento responder también textualmente en catalán y ya no sé ni cómo escribir. Es decir, escribo tal y como hablo, que es algo que me pasa también con los estudiantes del DELE. Escriben tal y como hablan. Y luego, pues bueno, el inglés lo tengo a nivel oral conversacional, que es lo que a mí me permite pues comunicarme o me permitía antes, mejor que ahora, comunicarme en el extranjero. Y luego pues aprendí un poquito las lenguas locales para comunicarme básicamente un poquito de sueco y un poquito del bosnio-croata-serbio y al francés pues no llegué. Bueno, y bueno, en cuanto al catalán, ¿tus padres de dónde son? Mis padres son castellanos. Toda mi familia es castellana, es de Burgos. Vale, vale. Porque también eso influye bastante, ¿no? No tener la lengua materna en casa y no... Sí, dicen que en estos casos de diglosia, cuando hay una lengua que es superior a la otra, sobre todo en situaciones de bilingüismo, uno de los factores que determinan por qué una lengua gana entre comillas a otra viene a ser sobre todo un factor fundamental es la lengua que tú usas en casa. Y yo en casa nunca usé el catalán, porque mis padres son castellanos. Claro, claro. Esa es esencial. Y bueno, ya hemos hablado un poco de tu trayectoria, tus comienzos. Yo quería saber por qué decidiste pasar de ser profesor a formador de profesores. Yo te diría que al final acabé, entre comillas, no te he cansado de dar clases, pero sí que me apetecía hacer otras cosas y por eso decidí emprender online. Sabía que tenía que seguir con las clases, pero el hecho de formar a profesores, sobre todo formarlos a nivel de emprendedores, era algo que me estimulaba bastante. Porque yo tuve muy mala experiencia con lo que es el mundo del L, con la enseñanza del español, y es que a nivel laboral, los profesores, al menos en España, están muy mal pagados, trabajan demasiado. Y es algo que me caló bastante cuando yo era ahí profesor. Yo era jovencito y empecé a dar clases con 20 años, 21. Y te ibas a una sala de profesores y veías ahí que estaba todo el mundo fastidiado, mal. y gente que ya lleva varios años en esa situación. Y bueno, cuando decidí emprender, decidí echar una mano a estos profesores porque yo creía y sigo creyendo ahora mismo que es una situación de cambiar la mentalidad. Es decir, de dejar de hacerse lo que se llama en España hacerse el pupas, ¿no? Hacerse la víctima y empezar pues quizá a usar tu valor como profesional, como profesor de español, de otra forma, alejado de esos lugares y mucho tiene que ver pues con la enseñanza online. Y por eso yo intento formar a estos profesores no solamente en metodología, en didáctica, en enseñanza, sino también en cambiar un poco la perspectiva que tienen porque es que internet es un mercado enorme para enseñar español. Y bueno, ¿qué fue lo más duro en cuanto a la transición de profesor empleado a autónomo? ¿Cuál fue, qué fue lo más duro de esa transición? Primero, la presión económica. A ver, yo tuve la suerte, como te he dicho, de que tenía seis meses cubiertos a nivel económico, ¿no? Teníamos una beca que nos daba pues para vivir allí justo en Francia, pero eran seis meses. Y lo primero que deduje, o sea, el primer objetivo que me puse es tú en seis meses, Sergio, tienes que ser capaz de empezar a facturar el dinero que tú necesitas para poder vivir en algún caso en Bosnia. En Bosnia con 500, 600 euros puedes vivir. Esto no es imposible, pero claro, me di cuenta de que no fue tan rápido. Yo sí que acabé, cuando ya se nos acabó la beca y tuvimos que volver a Bosnia, que sí, que facturaba ciertos 500, 600 euros, pero no siempre. Había meses donde iba mal y luego, pues bueno, estaba con la tarifa de autónomo de 50 euros. Es decir, todavía estaba bien, pero eso poco a poco pues iba a ir subiendo. Y entonces, esa fue la gran dificultad de verme ante una situación de que el dinero que tenía que entrar cada mes tenía que ser un mínimo de 500, 600 euros y no siempre iba a llegar ese dinero. Y había veces que no llegaba, ¿no? Y entonces, pues eso fue una presión enorme el hecho de cambiar la idea de la nómina a final de mes por la idea de la productividad de que tú estás solo y de que tú tienes que encontrar formas para la que no te forman de generar dinero por ti mismo. Y esto me parece que es un ejercicio brutal. O sea, fue duro, pero la verdad es que aprendes un montonazo. Se te quitan las tonterías de encima muy rápidamente. Sí, la verdad es que al final se aprende haciendo, ¿no? Porque todo esto que estamos aprendiendo no te lo enseñan en ningún máster ni en ninguna facultad, ¿no? Es un poco como la teoría, ahí la tienes, un poco de práctica, pero todo lo que engloba, todo lo que hay alrededor de nuestro trabajo, lo tenemos que aprender nosotros mismos, ¿no? O con ayuda de otro. Claro, sí, o sea, la formación, o sea, la universidad no está hecha para que tú luego te puedas ganar la vida por ti mismo. A ti te forman para ocupar un puesto de trabajo dentro de lo que se entre comillas el sistema. Es decir, dentro, pues, digamos, de la productividad de un orden estatal, ¿no? De unos puestos de trabajo donde todo está, pues, muy masticado, ¿no? Entonces, yo no tengo nada en contra de la universidad o de la formación universitaria, pero, bueno, que son estas cositas que si te quieres formar tienes que mirar a otros lados para poder hacer este tipo de cosas que existen, pero no están en los lugares comunes. Y, bueno, hablando de la vida de profe y la vida de emprendedor, ¿cuál ha sido tu mejor año de tu vida como profesor? ¿Y cuál ha sido tu mejor año como emprendedor? ¿Y por qué? Como profesor lo tengo claro, o sea, como profesor fue el primer año que yo llegué a Sarajevo y es que por primera vez después de tres, cuatro años, por primera vez pude estar trabajando en una misma escuela durante un año seguido. O sea, a mí esto nunca me había pasado antes. Yo he tenido contratos temporales de, pues, de algunos meses aquí, otro por allí, luego otra clase por ahí, otro grupo, otros estudiantes por ahí, pero durante un año pude ver un poco la evolución de todos estos estudiantes y luego es que me permitieron hacer un montazo de cosas, ¿no? Me formé en el DL, llevaba a cabo actividades culturales, y hacíamos un tipo también de podcast para el centro, o sea, me dejaron mucha libertad y me lo pasé muy bien. Luego ya, el segundo año ya sí que fue más repetitivo y ya no fue lo mismo, pero el primer año fue algo totalmente nuevo. Y como emprendedor te diría que ahora mismo, ahora es el mejor momento, o sea, para mí el emprendedor es vivir ahora mismo, es que no te puedo decir, o sea, he tenido buenos momentos en el pasado, buenas sorpresas que me he llevado, pero es que yo creo que el mejor momento es ahora, siempre será ahora, siempre, siempre, o sea, después de diez años será esos diez años. El momento, siempre el momento actual, ¿no? Y bueno, reflexionando un poco sobre tu vida profesional, bueno, lo primero, ¿cuántos años llevas enseñando? Tengo que tener pues unos trece años por ahí. Trece años. Sí. Vale, pues imagina, imagina que regresas diez años atrás. ¿Qué cambiarías, qué cambiarías de tu vida profesional? Pues, empezaría a hacer algo tan, tan simple que no te enseñan en la universidad que es empezar a crear una marca online. Esto es una tontería, es una marca online, es algo tan sencillo, o sea, no tiene nada que ver con hacerse una cuenta en Instagram ni nada, sino es en saber posicionarte a ti como profesional, sea cual sea, ese momento en el que estés, en internet, en un lugar tan grande como internet. Vamos a suponer que internet es algo que se va a quedar en los próximos años, es decir, que no es que sea una moda pasajera, sino que cada vez más gente va a seguir ocupando internet porque es que es inmenso. A veces lo pienso, digo, si la universidad en lugar de estar tantas horas y tantos años estudiando cosas que nunca me han servido me hubiesen ayudado a cómo crear una página web, cómo montar allí, pues yo que sé, contenido, cómo, yo que sé, conectar con otros profesionales online, empezar a hacer, pues yo que sé, cuestiones de cómo venderte, de cómo ganar visibilidad, todo esto, esto es como una bola de nieve, esto se va haciendo más grande, más grande, más grande, más grande, más grande. Y entonces tú si te fijas, la gente ahora que le va muy bien en esto de internet es gente que empezó hace ya muchos años y que han estado trabajando, trabajando, trabajando. Claro, imagínate si esto, Fabi, lo hubiésemos empezado con 22 años, con 20 años, aunque fuese muy poquito a poco, muy poquito a poco, ¿no? O sea, ahora mismo tendrías mucho más libertad, mucho más ingresos, podríamos, pues oye, tomar más decisiones, porque eso se trata, ¿no? Cuando tú eres profesor online, cuando tú eres emprendedor, tener más libertad y poder tú decidir dónde puedes estar mejor, ¿eh? Sin que ello signifique que no te vas a esforzar porque te vas a seguir esforzando y vas a seguir trabajando y porque trabajar, a mí al menos me gusta, pero me gusta trabajar con mis propias condiciones. Claro, con tus propias reglas y decidir tú mismo todo, ¿no? Claro. Sí. Bueno, es curioso, voy a contar la anécdota, no nos conocemos en persona todavía, pero casi que pudimos haber coincidido en el pasado porque tú trabajaste un tiempo en verano, un poquito antes de que yo entrara en esa misma escuela de español y me parece curioso cuando me lo dijiste, ¿no? Que habías trabajado ahí. así que un poquito más y nos conocemos. Bueno, para terminar, ¿qué consejos, qué tres consejos le darías a un profesor novato? A un profesor novato, profesor de online, emprendedor o profesor presencial. Pues mira, de los dos. De los dos. Bueno, hay uno que no nos escapa a nadie, hay uno que es para los dos. El primero que daría es que antes de que os gastéis la pasta, el dinero en formación, en un máster de L, por ejemplo, que suelen ser bastante caros, la verdad, oye, experimentad un poquito la enseñanza. Date algunas clases, aunque sea clases no remuneradas, en una ONG o clases privadas, aunque esto sea un poco de economía sumergida, pero experimentad un poquito antes porque muchos de los casos que yo me veo son profesores que se meten ya directamente a un máster, a una formación bastante cara de L, de español como lengua extranjera, sin antes haber dado una clase y luego se arrepienten bastante porque se dan cuenta de que no les gusta la enseñanza, no les gusta ser profesores. Ser profesor es algo que requiere una serie de aptitudes y una serie de conocimientos. Eso es el primero. El segundo es que la gente se forme bien, que ya sea a nivel para optar a un buen trabajo, a nivel de currículum, como también a nivel online, que no te piden el papel, pero que los alumnos siempre van a exigir una buena calidad de aprendizaje y mucho del éxito que tienen las personas, muchos profesores, tanto a la hora de emprender como a la hora de conseguir un buen trabajo o tener un buen lugar de trabajo, viene porque tienen una buena formación y saben exactamente lo que es enseñar una clase de español y lo hacen realmente bien. Y ya tercero, pues, recomendaría lo que te he comentado antes, empezar a crear una marca online ya. Me da igual si eres profesor presencial o trabajas para terceros, es decir, la marca online es tuya. Nunca nadie te va a echar de tu marca online, de tu trabajo igual sí, pero de tu marca, la marca es tuya. Y es algo, como ya he dicho, que es como una bola de nieve, esto se va acumulando. Cuanto más la trabajes al cabo de los años, más grande va a ser, más notoriedad vas a tener en el mercado laboral que es internet, que es donde tú deberías estar al menos visible y a partir de ahí todo es mucho más fácil. Pero es que hay que empezar ya, cuanto antes mejor. Sí, me ha gustado esa frase que has dicho, ¿no? De que cualquier trabajo lo puedes perder, pero tu marca ahí va a estar y nadie te va a echar. Pues nada más, hasta aquí hemos llegado. ¿Cómo pueden hacer los estudiantes o los profesores para contactarte? A ver, si eres un alumno, yo en estos momentos ofrezco clases para principiantes, que es un curso de nivel A1 y curso de nivel A2, donde yo sigo el plan curricular del Cervantes, es decir, que tú al final de ese curso hacemos un pequeño examen DELE, un simulacro, conforme comprobamos que tienes ese nivel. Eso por una parte, clases de niveles A1 o niveles A2 en Learn Spanish Beginner, que si no, pues que contacten conmigo con cualquier email que luego les damos. Luego también doy clases de preparación para examen DELE en apruebaeldele.com. Son clases para que no tienen más objetivos que aprobar el examen del Instituto Cervantes para que tú luego consigas este certificado oficial que nunca caduca en español. Y si eres profesor, pues o bien igual te interesa la formación de profesores, te vas a conmovimiento.com donde ofrezco formación para profesores emprendedores. Vas a ver que es una página web donde tienes nada más ya te van a pedir el email y a partir de ahí pues ya hablamos. Y si te gusta el podcast, también tenemos una pequeña formación y tribu de profesores DELE emprendedores que están usando el podcast como lo que ahora mismo estamos haciendo para darse a conocer y para potenciar sus negocios. Y esto lo puedes encontrar en podcasts en plural l.com. Muy bien. Pues nada, muchas gracias por venir aquí a mi podcast, mi episodio y nada, pues espero conocerte pronto en persona y nos vemos por aquí por internet, por las redes. Claro, Fabio, seguro en las jornadas podcast L si las hacemos presencialmente me imagino que nos conoceremos todos por allí algún día en sí, segurísimo. Un saludo, Fabio. Venga, muchas gracias. Adiós.